Aquí está Manzi Bravo, Manzi Bravo, Arde Chamamé Arde, Arde Chamamé Buenas tardes, buenas tardes familia Así comienza el Chavo Mío, el imaginado Arde, Arde Chamamé Y que se arme la fiesta, que se arme la joda Arde, 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 Arde Chamamé Arriba, Arriba para alegrar la tarde Arde, 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 Ardech Marvidro, Arriba y empezamos Comenzamos a ingerir Que se escuche esta buca y no baja Tiene la fiesta, tiene la fiesta, tiene la fiesta Se armó la cola ¡Esta mierda! ¡Vamos a ti, Ariad! ¡Ahí va el saludito! ¡Vamos, chimpas! ¡El amigo Gabino! ¡Estás escuchando! ¡Sonido 3! ¡El capucay! ¡Darri Castaño! ¡Aguante! ¡Ahí va el saludito a los amigos! ¡Garavos, Gabino! ¡Dale, chimpita! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡A la voz, Mati Pajón! ¡A la voz, Dante, querido! ¡Hay que bailarlo, hay que apretarlo! ¡Y al estilo de Mati! ¡Hot, hot, 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 hot! ¡Hot, hot, hot! ¡Fuerte, tierra! ¡Esto es una fiesta! ¡Esto es tu alegría! ¡Dale, Mati! ¡Esto es! ¡Campadero, Mati! ¡Vamos, Darío Hernández! ¡El capucay, capucay, mamá! ¡Vale, Darío Castaño! ¡Comenzamos a cantar! ¡Arriba! ¡Hop, hop, 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 hop! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Y lo canta Mati! ¡Lo cantamos todos! ¡Como, como! Muchachos, vengan a mi casa hoy ¡Cantamos! ¡Te quiero festejar por la amistad! ¡Vamos todos! Muchachos, no me vayan a fallar Con vino yo les voy a convidar Muchachos, los invito a compartir La mesa de la paz y del amor Que hablemos de las cosas del ayer De cosas que nos hagan sorreír ¡Como! Amigos, tomemos todo No quiero que falte nada El vino ni la empanada Después de la diversión Amigos, tomemos todo No quiero que falte nada El vino ni la empanada Después de la diversión ¡Y el Tapucaí, Tapucaí, no baja! ¡Escuchó, escuchó como suena! ¡En la corriente a Martí Bielo! ¡Arde! ¡Arde! ¡Se mame! ¡Arde! ¡Como el Santiago, como el Santiago! ¡Los carnavales de Santiago! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Mandy, Nicole y Jake! ¡Aguante! ¡Vamos, Sergio! ¡Arriba! ¡Chup, chup, 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 chup! ¡Chup, chup! ¡Oh, son bailarines! ¡Ajodala, ajodala, ajodala! ¡Joda! ¡Y el Tapucaí, Tapucaí no baja! ¡Siga la fiesta, siga la fiesta! ¡Arde! ¡Arde! ¡Arde, mamá! ¡Dale, cerdito! ¡Chelzi! ¡Cococí! ¡Y vamos a acercarlo todos! ¡Porque esto es una fiesta! ¡Arriba! ¡Tres noches han pasado y yo lo mismo! ¡Es mi castigo por herir tus sentimientos! ¡Con las lágrimas en mi alma no he morido! ¡No sé si volverás de nuevo! ¡Con las madrugas yo lo hago tus pasos! ¡Solo tres noches y ya parece un siglo! ¡Cómo! ¡Cómo! ¡Cómo me voy a besar a tu santo reto! ¡Hoy sé que soy feliz solo contigo! ¡Bueno! ¡No sé cuánto rencor habrá en tu alma! ¡Lo peor del mundo yo me lo merezco! ¡Siempre me perdonaste y te ganaba! ¡Pero hoy que tú no estás, no estás muriendo! ¿A quién puedo mentir yo? ¿Cuánto de ese fallece un día te cansaste? ¿De que te hiciera daño y de perdonarme? ¡Solo viste sentir! ¡Si pudieras oír hoy! ¿Y dónde esté mi voz? ¿Puedes escucharme? ¡Y mandar tus recuerdos a perdonarme! ¡Y regreses a mí! ¡Cómo! Solo pienso en ti, ven a mí Por Dios vuelve a mí Que te muero Solo pienso en ti, ven a mí Por Dios vuelve a mí Que te muero ¡Y el Capucaí, Capucaí! ¡Sigue la fiesta! ¡Sigue la fiesta! ¡Sigue la fiesta! ¡Que sigue, que sigue, que sigue, que sigue! ¡Venga! ¡Venga mierda! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos la gente de Santiago de Cielo! ¡La gente de Atamix y Figueroa! ¡A vos, nos miro querido! ¡A la vino! ¡Arriba! ¡A la gente de la Castellana! ¡Vamos la Castellana, mierda! ¡Familio Salvo Tierra! ¡Vamos la Barra! ¡Vamos la Barra! ¡Explota, merda! ¡Explota, merda! ¡Arde! ¡Arde! ¡De mamá! ¡Estás escuchando, estás escuchando, sonido 3, sonido 3! ¡Vamos, Javi! ¡Vamos, Javi! ¡Vamos, Javi! ¡Aguante, sonido 3, papá! ¡Vamos, Javi! ¡Disfrute la banda! ¡Vue, hue, 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 hue! ¡Vamos! ¡La menor, la menor! ¡Y el grito de las chicas! ¡Porque seguimos cantando el amor ¡Diferente! ¡Para todas las chicas bonitas! ¡Vamos, Javi! ¡Diferente, de más tirada! ¡Arde! 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 ¡Lámame! ¡Vamos, Javi! ¡Vamos! He intentado casi todo para convencerte ¡Como dices! Mientras el mundo se derrumba Toda que a mis pies ¡Vamos! Mientras aprendo de esa soledad Que desconozco Me vuelvo a preguntar Quizás si sobrevive ¡Joder! Porque sin ti me queda La conciencia de la gracia Porque sin ti me da Lo cuento amor De la renuncia Porque sin ti yo Finito de la desolación ¡Arriba la familia! Mi cuerpo, mi mente, mi alma No tiene confección Y yo te juro ¡Y lo cantamos todos dos! Lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi delito Después de todo está rompiendo De esos lazos Y de esa siempre Vas a hacerse este corazón Mi credo, que la dejaría Mi nombre, mi fuerza Hasta mi propia vida Y que vas a hacerse este corazón Si te llevas De toda mi fe ¡Epa, venga! ¡Y pítele con! ¡Pítele con! ¡Pítele con! ¡Que sigue! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dominos! ¡Sin batería! Amigos, para el amigo David Agüero, el Ánimo Asaño, para Natia Agüero, chiquita. ¡Güey, güey, 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 güey! Se suena la pista. ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! ¡Y se formó! ¡Los aplausos! ¡Los aplausos! ¡Buenas tardes, Merdo! ¿Cómo está la gente? Una vez más, Maxi Bravo, Arde Chagamé con toda la banda sonando en vivo para todos ustedes. Muchísimas gracias a la gente organizadora. Mati, Nico, DJ, Sergio El Chaqueño. Vamos a seguir la joda que no decaiga porque estamos más locos que nunca. Mati, Bravo, Arde Chagamé. ¡Y las palmas, las palmas, las palmas! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Con amor, con amor, con amor! ¡La joda, la joda, la joda! ¡Lo nuevo! Mati, Bravo, presentando canciones. ¡Los aplausos! ¡Los aplausos! ¡Los aplausos! ¡Los aplausos! ¡Los aplausos! Sal ace пойators! ¡Los aplausos! ¡Feluz! ¡Los aplausos! ¡Los aplausos! ¡Los aplausos! ¡Ay no más, ay no más! ¡Y bien, papá, ay no más! ¡Venga, Cajoba! ¡Vamos, Baja Juanía! ¡Arriba! ¡A la matriz, chavis! ¡Chupé, chupé! ¡Chupé! ¡Vamos, mija! ¡Chiquitita! Muchachos, el calor así fue el mal El lito que se ha puesto pa' tomar Busquemos un asado y un cantor ¡Venga, Cajoba! Que venga con guitarra y bandoñón Busquemos un asado y un cantor Que venga con guitarra y bandoñón Un poco de lechuga, soda y pan ¡A la matriz! Quiero que no falte, por favor Los naivers no se olviden de traer La música del quinto imperial ¡Vamos, coloniadora! Los naivers no se olviden de traer Y la música del quinto ¡Hagamos, quilombo! ¡Vamos, vamos! Hagamos traguitos cortos Para que alcance el vino Ya llega la madrugada Y donde comprarnos hay Hagamos traguitos cortos Para que alcance el vino Ya llega la madrugada Y donde comprarnos hay Y en Tampucay no más ¡Felta, mierda! ¡Felta, mierda! ¡Felta, mierda! ¡Sigue la cola! ¡Sigue la cola! ¡Sigue la cola! ¡Que tíete, tíete, tíete! ¡Sigue! ¡Vamos, bolsa! ¡Tengan el Tampucay no más! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Jega, jega, 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 jega! ¡Arre, arre! ¡Colombo! ¡Vamos, viena! ¡Estamos de cola en verlo! ¡Vamos, viena! ¡Vamos, viena de los amigos! ¡Matinito DJ! ¡Jega, jega, jega! ¡Arre, barrio! ¡Están escuchando sonido 3! ¡Vamos, Javi! ¡Y el grito de las chicas! ¡Con amor, con amor, con amor! ¡Vamos, tíra, hermano! ¡Para que se enamore! ¡Hedari Castaño! ¡Vamos, Javi 3! ¡A la burra! ¡Lo cantamos todos! ¡Colombo! Ahora que te vuelvo a encontrar Yo río de nuevo Con luz en la bella ciudad Nos envió Este amor Que un día se fue lejos ¡Arriba! Es tarde para empezar Te sigo queriendo Y quiero saber Si tu amor No murió Si en verdad Lo llevas adentro ¡Y lo cantamos todos! Quiero saber de ti Quiero saber si nuevamente Me vas a amar Quiero saber si estando lejos Pienzas en ti Nada me importa Porque quiero volverte a amar ¿Qué contarás de mí? ¿Qué contarás de mí? De todas las noches Que me la solía pasar Mirando tu fotografía En mi soledad Ahora nuevamente sonrío Porque estás aquí ¿Qué contarás de mí? A oír ¿Qué contarás de mí? Cómo eres ¡Tambucay! ¡No bajas! ¡Vaya la joda! ¡Vaya la joda! ¡Vaya la joda! ¡Vaya la joda! ¡Sobay gal机! ¡Eso me gusta nomás! ¡Vamos la gente de Zalabina Loreto! ¡Arriba todos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos La gente de la banda Vete nomás La gente del Santiago del Estero Presente aquí en el Gran Buenos Aires ¡Arriba! ¡Sí! ¡Veta, veta, 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 veta! ¡Veta, baile, veta, baile nomás! ¡Vamos, chupi, querido! ¡Veta, viera! ¡Arde, arde! ¡Chemame! ¡Para mi amigo Ezequiel, abuero! ¡Ao, perri! ¡Para la familia Cáceres! ¡Eso, aguante, aguante! ¡Vamos, la familia Cáceres! ¡Vamos, tigres! ¡Vamos, tigres! ¡Vamos, tigres! ¡Vamos, tigres! ¡Vamos, tigres! ¡Eso! ¡Aguante la Cáceres Llana, papá! ¡Epa! ¡Y el grito, el grito de las chicas! ¡Aguante la Cáceres! ¡Para que te enamores! ¡Vamos, tigres! ¡Vamos, tigres! ¡Arde! ¡Chemame! ¡Veta, viera! ¡Diferente! ¡Para mí, tigres! ¡Aguante la Cáceres! ¡Vamos, tigres! ¡Sí! ¡Si quieres, mata, mis poder, no! ¡Si quieres, borras, a mi número de celular! ¡Si te deprude con mis cartas! ¡Tienes jugada, cabrías, y logras calentar! ¡Lo que no pude con mis besos! ¡Y los abrazos que nunca te supe dar! Pasamos de decir te amo, por no poder decirnos hola como estas Tu y yo, pasamos de ser toda nada, de comernos con la mirada Y ahora estamos frente a frente y ni siquiera puedes mirar y a la cara Vivíamos de bocabón, los labios no querían soltarse Y ahora que en el mismo cuarto no podemos respirar el mismo aire Llévate papete, llévate mi vida que agarraste de coquete Llévate ese par de añitos que nos comprometen, que no quiera perderte Te diría vete, pero el que se va soy yo Y cuando me vayas me llevo el reloj Pa' llevarme el tiempo que pasé contigo, que no fue perdido Y todas las memorias las llevo conmigo Pasamos de ser toda nada, de comernos con la mirada Y ahora estamos frente a frente y ni siquiera puedes mirar y a la cara Estás escuchando, estás escuchando, un sonido 3 ¿Cómo se va? Que vivíamos de bocabón, los labios no querían soltarse Y ahora que en el mismo cuarto no podemos respirar el mismo aire A la gente de Zona Azul, ahí va el saludito Escucha, escucha como suena El atardión de Maxi Bravo Arde, arde, chamabé Arriba, arriba Explota, explota Merlo La fiesta, la merda fiesta huelechera Matinita DJ, Sergio Dichacaño Te viste de mierda Escucha, escucha, escucha ¡Escucho! Faltan los cuerdes, guardan los cuerdes nomás Estire, Maxi Bravo Arde, David Te valen, ya puto el bolsa Y nos vamos, nos vamos, nos vamos Y se fue nomás Arde, chamabé ¿Cómo la están pasando familia, amigos? La gente de Coloniadora, la familia Cáceres Ahí que está haciendo el aguante Santiago del Estero No, que se escuche porque los santiadeños tenemos aguante ¡El Tapucai de los santiadeños! Vamos a seguir, que no decaiga Orquesta, Maxi Bravo Arde, chamabé Y las palmas, las palmas Vamos, vamos, vamos Todos, 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 todos De nuevo, Maxi Bravo Estás escuchando, estás escuchando Sonido 3 Sonido 3 No me importa perder el orgullo para amar a ti No me importa Llega la fuente del deseo para tirar de tres maneras La primera fue contarte La segunda no dejarte Quiero la tercera Es lo grande que tú me quieras Solo por ganar tu amor Yo vine a visitar La fuente del deseo Porque tú volveré contigo Son a besos, adiós Me dicen te quiero Te amo, no puedo olvidarlo Tu mirada en mí Desplotó una locura A tu lado viviré A tu lado viviré Y en el último suspiro De brindarte Que te amo Que sigan nomás Que sigan las fiestas Que sigan las codas Coda, codas, codas ¿Dónde están los hinchas de boca? Y los hinchas de arriba Mándale chamabé No más fácil Que el santo es hoy Y no más Hueca, 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 hueca O haga que se ve en el horno No más Hola, mina Oh, Montalito Hernández Bailar es hay chiché Cuenta, cá Ungala Cuenta, cuenta, cuenta Y seguimos Y sigue la fiesta, sigue la fiesta, sigue la fiesta Que sigue, que sigue, que sigue, sigue José Para el amigo Santi Farid Vámonos Vamos Santi Para el amigo Bartol Torre A la joda, a la joda, a la joda, a la joda, a la joda Y vamos a seguir la fiesta, todo va Gabino Y veta, 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 veta Vamos Gabino querido Dos y tres Una Bailan, bailan, bailan Aprovechando, aprovechando Marti, vamos ¿Qué vamos a ver? Joda, 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 joda Y ya, y ya Vamos Marti, Rodel Que no decaiga la fiesta ¡Arriba, arriba! ¡Ladio Hernández! ¡Venga el chapucay, bolsa! ¡Ladio Hernández! ¡Los aplausos! ¡Los aplausos! Ya estamos llegando a la parte final Gente hermosa, como siempre Mil gracias a este público hermoso Mil gracias a todos, nos vamos muy contentos Pero nosotros antes de irnos Queremos escuchar un chapucay para irnos contentos A ver, primero los muchachos Y después las chicas, a ver quién gana A ver, el chapucay de los changos Y el chapucay de las chicas ¡Esta mierda! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero le tiraron pa' la mierda a los changos! ¡Así se despide, Maxi Bravo! ¡Arde, chamame! ¡Los nuevos! ¡Saltando! ¡Vamos! ¡Salte, salte, salte! ¡Hue! 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 ¡ Sigo vacilando de joda todo el día Y síguelo Te parece pa' la fiesta Con un mundo bailando y tomando cerveza Te parece pa' la fiesta Con un mundo bailando y tomando cerveza ¡Vamos a la hora que nos vamos! Estás escuchando, estás escuchando, sonido 3, 5, 3 ¡Vamos a la hora que nos vamos! ¡Arriba! Con eso te despiden más cuidados Y sale el sol Traeme el hielo y el alcohol Y síguelo Te parece pa' la fiesta Con un mundo bailando y tomando cerveza Te parece pa' la fiesta Con un mundo bailando y no quiero trabajar Y chupá, 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 chupá Con eso nos vamos, público hermoso Chupá, chupá Arte, arte, chupá Soy un muchacho de los varios pobres Me gusta el joda, me gusta el chamamé Adoro la bailanta, me gustan las mujeres No me hablen de laburo Porque ellos saben mí No quiero laburar, no quiero laburar No me gusta el trabajo, no quiero laburar No quiero trabajar, no quiero trabajar No me hablen de laburo No quiero trabajar, no quiero trabajar Chupá, chupá, chupá Soy un muchacho de los varios pobres Me gusta el joda, me gusta el chamamé Adoro las mujeres, me gusta la bailanta No me hablen de laburo Porque ellos saben mí No quiero laburar, no quiero laburar No me gusta el trabajo, no quiero laburar No quiero trabajar, no quiero trabajar No me hablen de laburo No quiero laburar Gracias, gracias Enormen de laburo ¡Enormen de labiosos! ¡Axi, gramo! ¡Arrecha! Le pedimos una más ¡Enormen de labiosos! ¡Axi, chupá, chupá, chupá! ¡Sí, sí, sí! ¡La palma, la palma, la palma, la palma! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No, no, 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 no! ¡Sate, sate, sate, sate! Para que se enamore Si quieres guardar mis cuadernos Si quieres guardar hasta mi número de celular Si quieres fíjame con mis cabotas Una folata a ver si logras calentar Como que no jodes con mis besos Estás escuchando, estás escuchando, sonido 3, sonido 3 Pasamos de decirte amo Al no poder decirnos sola como estás Tú y yo Pasamos de ser donar De comernos con la mirada Y ahora estamos frente a frente Y ni siquiera puedes mirarme a la mar Vivíamos de boca a boca Los labios no querían soltarse Y ahora que en el mismo cuarto no podemos respirar Escuché todo Y el Tampucay, Tampucay, Tampucay no más Y gracias verlo Con este tema nos vamos Tampucay no más ¡A esta mierda! ¡A esta mierda! ¡A la van a vino! ¡Está lindo pa' tomar, está lindo pa' tomar! ¡Dale, chispa! ¡Almacula! ¡Dale, primo! ¡Vamos! ¡Vamos, Darío y Rápido! ¡A la van a vino! ¡A la van a vino! ¡Ay, no, pucay no más! ¡Gavino! ¡A esta mierda! ¡Dario Castaño! ¡A la van, hermano! ¡Dale, primo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!